¿Qué ha capturado a una persona que ha participado en al menos 5 homicidios? Esta persona cometió estos homicidios en Ocotepeque y fue capturado en el municipio de la Lima Cortés, exactamente en la colonia Planeta de la Lima Cortés. A continuación, vamos a escuchar las declaraciones de César Johnson, el comisario y el portavoz de la policía a nivel noroccidental. Adelante, veamos. Así es, la Dirección Nacional de Investigación Criminal en horas de la noche de este martes le ha dado atención al ciudadano Darvin Naum Galdame Gómez, de 20 años, esto en la ciudad Planeta, a quien se le supone responsable de varios ilícitos en perjuicio de varias personas. Estos ilícitos son homicidio simple en perjuicio de cuatro personas, homicidio en su grado de ejecución detentativa en perjuicio de una persona y robo en perjuicio de dos personas. Este hecho ocurrió en el mes de abril en lo que es la aldea de Limón, de la encarnación en el departamento de Cotepeque. De allá, pues, se le libró la orgactura el 12 de junio de este mes y a este martes en horas de la noche se le ha dado cumplimiento a la misma por parte de elementos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y horas del día será remitido hasta aquel juzgado para que se le deduzca la responsabilidad del caso. ¿Ha participado en cinco homicidios? Esa es la información que se maneja, pero según otras versiones, este individuo ha asesinado más personas en aquel sector, de las cuales, pues, según información, no lo denunciaban por el temor a represalias, tanto por él y por la banda con la cual él cometía sus fechorías en este sector. ¿Es pandillero? No, ese dato no lo manejamos si pertenece a alguna pandilla, pero sí a una banda que operaba en este sector de la encarnación en el departamento de Cotepeque. ¿A qué se encaja a banda? Sicariato, robo y un sinfín de ilícitos en contra de todos los ciudadanos de ese sector. Hemos escuchado las declaraciones del comisario César Johnson, portavoz de la policía a nivel noroccidental. Quiero informarles que estos crímenes, según la policía, el individuo que fue capturado habría cometido estos crímenes en el mes de marzo en Ocotepeque. Regreso a Estudio Principal.